Pues, hola a todos. Nosotros somos el equipo de comsognatus espaciales o compis espaciales, como se les haga más fácil, y pues nuestro juego se llama La Guerra de los Fósiles. Fue creado durante la mini game world jam virtual de conservación del patrimonio paleontológico o paleontoyam, la cual fue a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, en colaboración con el Centro de Cultura Digital y el Laboratorio de Juegos y la participación de la Fundap en Argentina. Y pues bueno, yo soy Susana Flores y me encargué tanto en parte de los diseños de juegos como en lo que es el diseño de tarjetitas y el diseño gráfico. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Mónica y pues soy bióloga, entonces me encargué de hacer la parte de asesoría del juego. Mi nombre es Alberto Mesa y yo me dediqué principalmente a las mecánicas del juego y ayuda un poco con el diseño para que fuera comprensible y un poco en la investigación de la documentación del juego. Y ya presentados los que estamos aquí, ¿qué tal si ahora vemos el tráiler del juego? Ando bien aburrido. ¿Qué les parece si jugamos un juego de rol? Pero no quiero volverme a meter un calabozo a matar lagartijas de fuego. Por favor, ya me cansé de jugar lo mismo. No te preocupes, unos amigos míos hicieron un juego de rol llamado La Guerra de los Fósiles. En él somos expedicionarios y tenemos que ir a buscar fósiles a un yacimiento paleontológico. Viajaremos en tren, diligencia, enfrentaremos bandidos y hasta lucharemos contra espías. ¡Yay! ¡Vamos a jugar! Pues para empezar y pues enfocándonos mucho en el tipo de juego que queríamos hacer, ¿no? Una parte muy muy importante de la historia de la paleontología fue la famosa Guerra de los Huesos, ¿no? Famosa e infame, en la cual hubo dos científicos prominentes, eminencias de su campo, Marx y Kopp. Estos científicos trajeron a la paleontología una auténtica guerra en todo el sentido de la palabra y que en realidad manifiesta muchos de los retos y dificultades que puede tener el ejercicio del trabajo científico de campo. Entonces decidimos basarnos en este hecho histórico para poder traer hacia los jugadores pues el conocimiento de un poco cómo es el proceso de trabajo, de investigación y también pues meter un poco de fantasía, vamos, de estamos moviendo ese hecho histórico un poquito en el tiempo y un poquito en el espacio pues para que sea más atractivo para todos. Y pues respecto a lo que fue el diseño de juego y más o menos que explique de qué va este juego me gustaría que pues Alberto, no sé, claro que sí, el juego en sí se trata de representar a los primeros investigadores en el campo de la paleontología aquí en México, que si bien estamos hablando, como bien dijo Moni estamos trasladando a una situación que se dio en Estados Unidos a México no deja de ser importante representar cómo fueron las primeras excavaciones cómo era el viaje de llegar desde lugares como la Ciudad de México hasta los yacimientos, principalmente en el norte del país y precisamente estamos buscando cómo representar ese viaje. La forma del juego es por medio de tarjetas de evento en las cuales un vector de juego, que en ese caso sería el director del museo y lo hicimos para que fuera también DM Da va sacando las cartas y le va preguntando a los jugadores cómo fue que resolvieron ciertos eventos que desaparecen en las cartas como un extraño, un misterioso extraño en el tren cómo fue que llegaron a la localidad cómo fue que negociaron con la gente de la localidad poder explorar las tierras y finalmente cómo fue que regresaron los... lo que encontraron, los yacimientos que encontraron de nuevamente a la ciudad todo esto se maneja mediante lo que se conocería como flashes flashback, en las cuales es una persona la que hace la pregunta y son los jugadores los que desarrollan las respuestas de cómo se fue desarrollando cada uno de los eventos como pueden ver, aquí está nuestro detrás de cámara donde podemos explicar, o más bien dicho donde se puede ver un poquito más todo este proceso del cual ya les comentamos Música Música Gracias por ver el video 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 en ciertos temas específicos. Y, bueno, como bióloga, a mí me parece bastante interesante porque, pues, finalmente la paleontología es el estudio de la historia de la vida. Y es importante para las personas, en general, aprender y acostumbrarse a investigar y a conocer más sobre las ciencias y sobre todo la paleontología porque puede proporcionar muchas otras herramientas tanto para las ciencias como para la vida, ¿no?, aplicarse. Como aficionado a los dinosaurios, a la paleontología, fue realmente un sueño hecho realidad el poder trabajar de primera mano, por poner un título, con investigadores y paleontólogos, de verdad, personas dedicadas al patrimonio cultural del país. Y no solamente eso, sino que nos proporcionaran de primera mano investigaciones muy importantes para dar a conocer de que los dinosaurios no solamente se encuentran en los desiertos de Nevada o de China, sino de que aquí en México tenemos grandes yacimientos, no solamente de dinosaurios, sino de otras épocas, las cuales muchas se encuentran incluso abiertas al público o semiabiertas al público y dar a conocer esos lugares que muchas veces pasan desapercibidos. Y bueno, finalmente, en mi experiencia como diseñadora gráfica y madre de dinosaurio, pues para mí era importante, justamente, a mí me gusta tener mucho el tema, pero no conocía tanto al respecto, entonces el acercarme con ellos fue un aprendizaje continuo, todo lo que fue tratar con tanto paleontólogo de Elina y todo lo demás. Y como dice Alberto, el saber que pues la historia de México va más allá de lo que ya sabemos de antes de la conquista y todo lo demás, sino que tiene que ver también con un montón de dinosaurios, un montón de fósiles y gran cantidad de cosas que sucedieron aquí. Quería empezar invitando a todos a participar en las siguientes jams que se puedan organizar con colaboración de Elina. En mi caso, la experiencia fue muy buena, fue muy enriquecedora, fue fantástico conocer todas esas personas que están trabajando hoy en día en yacimientos paleontológicos, en investigación y en realidad el que llegue esa clase de conocimientos a personas que no somos expertos en el tema, sino que tenemos interés. Para empezar, es fantástico, es fabuloso. Espero que eso siga ocurriendo. Y por otro lado, el trabajo de equipo, la convivencia y sobre todo aprender sobre los procesos de creación de juego es también una forma de obtener una gran cantidad de experiencia y también de conocer a personas que son fantásticas y de reforzar también lazos con personas que ya se conocen. Entonces, pues yo sí lo recomendaría a cualquier persona que esté interesada en participar. Finalmente y antes de despedirnos, quisiera invitar a todos a que descarguen el juego a través del enlace de Itchio y prueben el juego por ustedes mismos para saber lo que se sentía ser un paleontólogo a finales del siglo XIX. Gracias. 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 Gracias.